Vamos a continuación a este video que nos brinda la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, en donde nos dice, nos explica qué hacer. En caso de sismo, mantén la calma, agáchate, cúbrete y agárrate. Por ningún motivo salgas corriendo. Espera que deje de temblar y luego evacúa ordenadamente siguiendo las rutas señalizadas hacia el punto de reunión establecido. Visita nuestras redes sociales y conoce más sobre medidas de prevención. Guatemala se está preparando. Con Red, por una Guatemala sin desastres. Por una Guatemala sin desastres, que es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Invitar a todos ustedes a que preveamos los distintos puntos. Si estamos en un lugar, vivimos en un lugar donde tenemos una naturaleza preciosa, pero también la naturaleza en algunos momentos se pone fuerte, como en este caso con los temblores. Así que nosotros le recomendamos a usted mantener siempre la precaución y enseñarle a nuestros pequeños, enseñarle a los niños, a la familia, varios puntos. Primero, ver cómo es la casa donde vivimos y ver cuáles serán los puntos más importantes de reunión que podemos hacer en cualquier caso de emergencia. Mira, ya estamos viendo este video donde se nos habla de algunos puntos básicos, ¿verdad? De cómo colocarse, precisamente los estudios que... Cómo cubrirse. Cómo cubrirse exactamente, buscar una mesa, buscar algo que los pueda proteger de algo que... Resguardar. Exactamente, resguardar. Porque fíjate que se han dado casos que muchas personas salen corriendo a lo loco y van a la calle y algo les pasa. Y en su casa no les hubiera pasado absolutamente nada. Que es cuando se pierde la calma, es cuando los nervios pues atacan y no se logran controlar. En este caso, pues el video está enfocado para que los estudiantes, los jovencitos, los niños, pues puedan aprender qué hacer. A ver, si quieres lo volvemos a escuchar, o sea, lo vemos, lo estamos viendo por supuesto, pero el audio para que pues sigan estos mismos pasos en casa, en el trabajo, si están en el supermercado, en donde quiera que ustedes estén. Conred te recomienda, para proteger tu vida en caso de sismo, mantén la calma, agáchate, cúbrete y agárrate. Por ningún motivo salgas corriendo, espera que deje de temblar y luego evacúa ordenadamente siguiendo las rutas señalizadas hacia el punto de reunión establecido. Visita nuestras redes sociales y conoce más sobre medidas de prevención. Guatemala se está preparando. Conred, por una Guatemala sin desastres.